Si quieres ver cuáles fueron los mejores juegos de la Playstation 1, pues quédate durante este vídeo, porque vamos a verlos desde el top número 10 hasta el top número 1 de los juegos más influyentes y más destacados de la PS1. ¡Muy buena familia! Y bienvenidos a un nuevo vídeo. En este vídeo vamos a ver un top 10 de los mejores juegos de la PS1, de la Playstation 1. Pero antes quería aclarar en la introducción que este va a ser un top 10 totalmente objetivo. Para nada es mi opinión, si queréis que dé mi opinión en otro vídeo pues me lo ponéis en los comentarios. Pero este es un top totalmente objetivo y un top 10 de los juegos más influyentes en la primera Playstation. Así que aclarado esto y dicho esto, vamos a empezar ya. En el puesto número 10 tenemos a Castlevania Symphony of the Night. Este juego marcó un antes y un después en la saga, por introducir una serie de cambios en la saga. Castlevania Symphony of the Night es un juego con fuertes elementos RPG en el que progresas de escenario en escenario, cumples tareas, te enfrentas a muchos enemigos y para vencerlos será necesario conseguir ítems y poderes importantes. La introducción del juego es genial e inolvidable, con diálogos bien pensados para atraparte. Controlas a Lucart, el hijo de Drácula, y exploras un castillo enorme con el objetivo de mejorar el personaje al máximo. Es un juego repleto de retos y obstáculos y uno de los mejores títulos, y por supuesto más difíciles, de la PS1. En el puesto número 9 tenemos al Tomb Raider 2. De los juegos que salieron en Playstation 1, cualquier juego de la franquicia Tomb Raider podría estar en esta lista. Voy a escoger la segunda entrega porque representó una gran evolución en relación a la anterior. Añadió nuevas armas, además de animarnos a buscar secretos, y algunos de los cuales eran difíciles como el Valle de los Dinosaurios. En el 2, Lara Croft se convertía en una arqueóloga más aventurera, viajando a la Gran Muralla China o a los canales de Venecia. Tomb Raider 2 nos lleva en un viaje por el planeta, con gráficos excelentes para la consola, y unos movimientos bastante más fluidos que la primera parte. En el puesto número 8 tenemos a Tekken 3. Tekken 3 fue el juego que dio el primer paso en mejorar muchos aspectos de la saga. Todas las entregas posteriores se deben al éxito que fue el Tekken 3. En términos de física, de jugabilidad y mecánica, fue el mejor juego de lucha de la PS1. Muchos personajes clásicos regresaron como Yoshimitsu o Heiatsi, e introdujo nuevos personajes como Eddie Gordo o Jin Kazama. Quien jugó a los anteriores Tekken se dio cuenta inmediatamente de todas las novedades. También incluye distintos modos de juego variados, pero lo mejor es disfrutar uno de los planteles de luchadores más completos de la consola. Tekken 3 resultó divertido a todos los niveles. En el puesto número 7 tenemos a Spearow the Dragon, es decir, el primer Spearow. Spearow es un juego que muchos jugadores guardan con cariño en sus corazones, con toques de exploración y plataformas. El cometido de este juego es guiar a un pequeño dragón a través de varios reinos. Spearow debe derrotar a los enemigos y resolver algunos puzles curiosos para avanzar en el juego. Podemos saltar, planear y dar embestidas, además de escupir un poco de fuego. Con esos movimientos, Spearow debe salvar a todos sus compañeros dragones que se han quedado congelados. Este juego es el principio de una trilogía memorable. En el puesto número 6 tenemos a Silent Hill. El primer Silent Hill llegó a PS1 en 1999 y fue inmediatamente considerado uno de los mejores juegos de terror. La niebla característica de la saga fue creada como excusa de las limitaciones gráficas de la Playstation. Pero ¿quién diría que se convertiría en uno de los mayores reclamos de la saga? La narrativa es muy interesante, con un protagonista muy humano y sin ninguna habilidad especial. Los sustos constantes convirtieron a este juego en uno de los más tensos de la consola. Verdaderamente es una experiencia que marcó bastante a aquellos que vieron nacer a la franquicia. Aún así, no es tarde para jugar a Silent Hill por primera vez. En el puesto número 5 tenemos el Gran Turismo 2. Si buscas el mejor juego de carreras para la Playstation 1, lo encontrarás en Gran Turismo 2. La saga no ha logrado mantenerse en lo alto, pero allá en el 1999 estaba en auge. Esta segunda parte contenía nada más y nada menos que 650 carros disponibles. Además de los coches, podíamos competir en circuitos tan famosos como desafiantes. Por ejemplo, Deep Forest, Laguna Seca o Strip Circuit son solo algunas pistas por las que podemos correr. Para avanzar y completar el juego es necesario superar diferentes niveles del carnet de conducir. En definitiva, Gran Turismo 2 resulta ser uno de los juegos más largos y mejor realizados en el género de conducción. En el puesto número 4 tenemos a Crash Bandicoot 3 Warpet. Crash Bandicoot Warpet es el desenlace de una trilogía de mucho éxito. No hay manera de dejar este juego fuera de la lista, ya que Crash fue prácticamente la mascota de Sony. Este juego en particular es todo lo bueno que tenían los dos juegos anteriores de Crash, con algunos añadidos. Es más, fue en Warpet cuando podíamos controlar a Coco, la hermana de Crash. El juego nos permite acceder a diferentes fases divididas en temas. Están, por ejemplo, el Egipto Antiguo, los Estados Unidos Prehistóricos e incluso Atlántida, entre otros escenarios increíbles. Es un juego desafiante que te invita a obtener todas las gemas en todos los niveles hasta obtener el 100% del juego. Llegamos al podio. En el top número 3 tenemos a Final Fantasy VII. La legendaria historia de Cloud y Sephiroth no podían faltar a su cita de los mejores juegos de PS1. Es uno de los juegos mejor valorados de la historia de los videojuegos y sentó como un precedente en la saga. Logró dar más vida a las batallas, regalarnos un buen sistema de habilidades e introducir escenas más cinematográficas. El juego recibió buenas críticas por la narrativa y por presentar personajes carismáticos. De hecho, a día de hoy Final Fantasy VII permanece como uno de los juegos con el mejor grupo protagonista. No es inesperado que mucha gente aguardara con paciencia el regreso de este juego con Final Fantasy VII Remake. En el top número 2 tenemos a Resident Evil 2. Muchísimos fans de la franquicia consideran a Resident Evil 2 como el mejor. El puesto se cimentó aún más con la llegada del remake del 2019, el cual recibió muchos premios. Este juego fue revolucionario, permitiéndonos controlar a dos personajes diferentes, a Claire y a León. Aunque con el primer Resident Evil pasaba lo mismo. La presencia de dos puntos de vista distintos sumado a la mayor libertad de exploración en Raccoon City convirtieron este título en una verdadera obra maestra. Los zombies son más peligrosos que en la primera parte, ofreciendo un reto continuo a todos los jugadores. Y en el top número 1 tendríamos al Metal Gear Solid. Metal Gear Solid fue el culpable de lanzar el personaje de Solid Snake a la fama. Incluso aquellos que nunca jugaron a la franquicia pueden reconocerlo. O al menos han escuchado hablar de él. Creado por Hideo Kojima y publicado en 1998, este juego fue un referente en el género de acción y sigilo. La trama es impresionante, con escenas dignas de una película. No nos podremos olvidar de hablar de uno de los antagonistas más impresionantes. El principal villano de Metal Gear Solid. Era capaz de leer tu memory card para hablar contigo. Los títulos actuales de la saga son también excelentes en muchos aspectos. Pero este juego se merece estar en el puesto number one por lo que significó en aquella época. En fin familia, este es el top 10 de los mejores juegos de Playstation 1. Los que más influyeron. Esto es totalmente objetivo. Por supuesto si queréis que haga un top personal de mis juegos favoritos de Playstation 1. Pues me lo ponéis en los comentarios. Pero este es un top hecho a medida. Ya sabéis, si os ha gustado el vídeo, pues dadle una manita arriba. Por supuesto también podéis compartir este vídeo espectacular. Por supuesto también os dejaré por aquí un circulillo para que os suscribáis al canal. Y por aquí os dejaré algún vídeo más por si queréis seguir viendo el canal. Y nada más familia, nos vemos en la próxima.